¿Qué tal amigos? Pues aquí un video más para nuestro canal de Avelin Max Carnal me conecto y sin recargarla mucho hay confianza del viejón Soy un arquitecto de palabras Vengo más o menos siendo el que forma los cimientos para la comunicación Hoy nos encontramos en Playa Dorada Estamos en Playa Dorada Estamos hipermobilizando unas lositas para unos mini splits Ya que nos encontramos más o menos a la altura de Antolizardo En Antolizardo Vean nada más el panorama del mar ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te viera, mira Estamos en la costa En la costa de aquel lado En la costa de Veracruz Este video va para el diario de un albañil Es decir Aquí con mi flota Estamos en terminación de obra En Playa Dorada Vean nada más Como va quedando Vamos a terminar de limpiar Vamos a pintar las bases Nos llegaron los billetes El poder y la ambición Mi socio y mi primo hermano Mucha bronca se metió Yo arreglando y él tumbando